Acá estoy hablando así en broma y todo eso, pero se lo ve con amplia preocupación en el trabajo. Si, estamos en realidad, estamos diseñando los materiales para la campaña, nosotros ya lanzamos algún volante que llegó a las casas para lo que fue el acto de lanzamiento de mi candidatura, pero ahora queremos reflejar en los nuevos materiales que vamos a sacar las propuestas que vamos a llevar adelante, pero que las propuestas nuestras no tienen que ver con simple promesa de campaña, sino que tienen que ver con trabajos concretos que ya estamos realizando y proyectos que hemos presentado y que no se aprueban hoy en día porque el Frente para la Victoria y sus aliados no lo quieren aprobar y que serían proyectos que beneficien ampliamente a la comunidad. Entonces, nosotros vamos a basar nuestra campaña no en promesas de acá a futuro, de lo que queremos hacer, sino vamos a trabajar nuestra campaña directamente de lo que estamos trabajando, de los proyectos que hoy en día estamos trabajando, que presentamos y que estamos llevando adelante y queremos que se implemente en Ituzaingó. O sea, no queremos hacerle promesas al vecino, sino mostrarle todo el trabajo que hicimos y creo que una vez que nosotros logriamos mostrar el trabajo que hicimos, vamos a tener un acompañamiento masivo de los vecinos de Ituzaingó, mostrando nuestra propuesta política. Estamos ya a tres, cuatro días. Hoy es martes. El sábado cierran las listas de candidatos. Seguramente iremos a una lista de unidades del espacio de progresistas acá en Ituzaingó, con todos los espacios representados. Seguramente encabezaré la lista como candidato intendente y desde ahí queremos empezar justamente allá a dar los materiales de campaña y decirle a la gente que nos acompañe y por qué nos tiene que acompañar. Así que bueno, en eso estamos trabajando, sobre todo porque, mira, te voy a decir una operación de prensa. Bueno, vos estás en ese mundo, ¿no? Pero en Ituzaingó medio fuerte, con el tema de que querían presentar a Brancateri como candidato intendente. Brancateri es un periodista K, kinerista. Es un periodista que el único mérito que nosotros le conocemos, por lo menos, es defender a ultranza a corruptos como Vudú. Por ejemplo, que lo vimos abrazado el 25 de mayo en el palco con Vudú. Bueno, y algunos sectores acá de Ituzaingó quieren presentarlo como candidato intendente a este periodista. Aclaramos que nosotros no nos vamos a oponer nunca a que quien quiera militar, milite. Nos parece que es lo más sano. Incluso los periodistas pueden tener sus militancias y sus pensamientos políticos. Lo que sí estamos realmente preocupados es con la banalización de la política y la discusión de lo público. Nosotros venimos a la política a discutir la cosa pública. ¿Qué hacemos con nuestras calles? ¿Qué hacemos con nuestro hospital? ¿Qué hacemos con nuestras salitas? ¿Qué hacemos con nuestra educación? Lanzar candidaturas mediáticas de gente que poco se le conoce en la discusión de lo público. Nosotros planteamos una discusión con Brancateri y lo queremos invitar a debatir a ver qué opina el de Ituzaingó, de cómo está Ituzaingó y qué quiere hacer con Ituzaingó. Porque realmente lanzar candidaturas mediáticas simplemente por el hecho de ser conocido de la televisión, a nosotros nos parece que perjudica en general a la política y en la discusión de lo público. Vivimos el caso de Miguel del Sela hace días no más, en la elección de Santa Fe. Un hombre que no puede dar un discurso. Un hombre que no puede decir qué quiere hacer con la provincia de Santa Fe. Un hombre que no tiene ni idea de lo que es un presupuesto, de cómo hay que invertirlo, de cómo hay que gastarlo. Un hombre que no tiene ninguna formación técnica como para elegir los destinos de una provincia. Entonces, nosotros discutimos muy fuerte lo de Miguel del Sela. No porque no pensemos que Miguel del Sela puede militar. Creemos que está bien que milite y tenga sus pensamientos políticos. Pero para gobernar una provincia como la de Santa Fe hace falta algo más que la militancia. hace falta ideas claras poder transmitirla y saber de lo que se está hablando y saber lo que se quiere hacer y a dónde se quiere llevar una provincia. Y lo mismo pasa acá con Brancatelli en nuestro municipio. Un hombre que no podría decirnos o queremos saber qué nos puede decir de las construcciones en altura, en el casco urbano. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Quisiéramos saber cómo haría él para que tengamos una guardia pediátrica en Iruzaingó, cómo mejoraría el tema de la seguridad. Entonces, todas estas cuestiones que son la discusión justamente de la cosa pública, la queremos discutir con él para que no se inflen, si se quiere, bolas de humo o globos. En este caso serán celestes, pero no sé, no serán los globos amarillos del macrismo. Pero sigue habiendo aire adentro, no hay mucho más que eso. La idea nuestra es poder discutir y en eso estaba viendo recién que estábamos trabajando con los materiales porque, bueno, nosotros sí pensamos un modelo de ciudad, nosotros sí tenemos en la cabeza cómo la queremos construir, nosotros sí sabemos dónde apuntará el presupuesto y cómo mejorar la calidad de vida a los vecinos. Entonces, desde ahí nosotros nos vamos a plantar para esta próxima campaña que se viene. ¿Se pueden saber algunos de los proyectos que tienen más en ICAPI, no? Sí, no, tenemos, no sé, estábamos viendo recién en nuestra página, te digo, no los puedo tener todos en la cabeza porque presentamos un montón, pero presentamos proyectos de obras públicas, presentamos proyectos con respecto a lo de Club Legual y el asesinato de Iván Janati, presentamos proyectos para tener una guardia pediátrica en Cruzangó, presentamos proyectos del Consejo de Seguridad Ciudadana para que los funcionarios rindan cuentas, presentamos el proyecto del Consejo de Mujeres que es un espacio para que las mujeres puedan ser una vez al año concejales y puedan aprobar proyectos que tengan que ver con la violencia de género o que tengan que ver con las problemáticas en general de género. Ahora que está muy de moda el tema del Ni Una Menos, se hizo una marcha grande en Ituzaingó encabezada por Moria Kazan y el Intendente, nosotros hace un año que ya presentamos el proyecto del Consejo de Mujeres para que Ni Una Menos sea un hecho real en Ituzaingó, para que las organizaciones de mujeres se puedan sentar en el recinto, puedan debatir cuáles son las problemáticas que tenemos en el distrito y aprobar ordenanzas que le sirvan a las mujeres en general. Y eso nosotros lo hicimos hace un año, y ahora está todo de moda Ni Una Menos, pero aún así sigue sin aprobarse ese proyecto, sin llevarse adelante. Entonces tenemos proyectos en defensa de género, tenemos proyectos con el tema de salud, tenemos proyectos para el Parque del Elbar, la defensa del Parque del Elbar, porque no es solamente proyectos para el Parque del Elbar, sino la defensa del parque, donde se está viendo amenazado por proyectos inmobiliarios, sobre una idea de transformar alguna parte de Buda Hondo, de la avenida Buda Hondo, en una avenida comercial. Entonces, bueno, para el parque tenemos proyectos de defensa, en realidad la cuestión es la defensa, nos opusimos a los canteros, a que corten las calles, son todas cuestiones que son demostrables porque están con nuestras firmas, presentadas en el Consejo Liberante, y son proyectos de ordenanza, proyectos de resolución, que fueron trabajados y están presentados, y cualquiera que quiera informarse un poco sabe que estos concejales y estos candidatos que vamos a representar por el Sistema, lo trabajamos y lo llevamos adelante. Fenómeno. Esto da de por sí para hacer dos entrevistas en la semana, porque realmente lo que tienen de trabajo es mucho. presentamos esta nota haciendo una generalización. Y después vamos a tomar los proyectos más llamativos, que quizás no sean los más llamativos para la prensa, pero sí son llamativos para el común de la ciudad. Y el vecino sabe que, en realidad, nosotros cada vez que vamos a hablar a un barrio con alguien que nos llama por cualquier problemática, nosotros enseguida encaramos, decimos, escribimos en un papel y decimos, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué necesitamos? Y decimos, bueno, vamos para este lado, trabajemos esto, esto lo solucionamos así. Si no lo podemos solucionar, nosotros somos realmente sinceros, decimos quién se quiera hacer cargo de la cosa, acompañamos al vecino hasta la municipalidad, lo que al funcionario le corresponda. No nos escondemos, no tenemos por qué escondernos, y siempre tenemos, digamos, una herramienta a mano para poder darle una mano al vecino, y en eso estamos. Bueno, como siempre, muchas gracias. Chao Mario.